¡Machón! 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 ¡Que venga los! ¡Machón! 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 Pensé que ibas a la última, pero qué temprano los traigo de otro plano como los sopranos. Hey yo hermanos, estos giles solo los soplamos Se crean lobos, mi hermano llega hasta otro lado Estoy seguro que es muy temprano Yo los miro desde arriba, Diego, en un palco cubano Che, guacho, tome la iniciativa Rolando un misil sativa, eso sí te activa Hablar de los sopranos, yo no de lo escrito Pero en este juego yo me siento visto Entonces qué podés decir si levito Con el beat y juro que tus oídos excito No para la guerra, hijo de perra, es con carga Te molestas a la primera, no pudiste ni pensarla Guacho, te va la mierda si te denotabas Anótatela como para pasar de parla Yo soy ciego mirándote desde un palco cubano Pero sos solamente un blanco fumando una pano Yo un negro, mundano y cansado Hey yo hermano, te los traigo ¿Viste bien lo que yo hago, men? Soy un blanco fumando una vano Razonando un rap marciano A él casi tu mano Guacho, ¿entendés que te se ve? Otra vez me fui y me deben 7G Yo soy el mejor, el MVP y me aplaude hasta Rock Mercy Imaginate, le digo merci Porque mi compa rapea tan francés ¿Ves? Un negro cubano, fumando una vano Yendo mano a mano, el que venga de frente le gano What up song, ¿cómo lo hago? Estilo bueno, muy zarpado Estoy de frente, voy la vara a mí de lo que yo hago Armando, yo escucho a Rock Magic El underground del rap Todo lo que se puede así demostrar Porque estoy fumando ese rap Esto es underground No me dura ni un round Parece 6 como un round Mi guacho, ustedes los escucha Rock Mercy Y mi rap le hace mover el cuello A buen escenzi Que bien que muevo el prensi Y en este incrédulo no creo Corto tu pelo y como un fideo Pasta de Alfredo Y yo con Freddy y Sampleo Imaginate Y vos correo Pero que me dice este torpe en la confeta Se mueve el cuello Mi rap es el que lo rompe Puta, onda con vos y se va de una Lo hago así nomás A estos tres, qué mierda cuna ¡Tiempo! ¡Aplausos, Ale! ¡Tres, dos, uno! Ríplica entre... ¿Tienes tres votos? ¿Tienes tres votos? ¿Y los otros que los votos tenemos? Aprendimos a contar, muchachos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos, Aplausos! ¡Aplausos, Aplausos! ¡Aplausos! ¡No! ¡Hay chance! ¿Qué hiciste? ¡Tienes tres votos! ¡Uno! ¡Tiempo!